Me cago en mi puñetera vida, que capítulo Nakama, es que capítulo, y lo siento, me siento repetitivo, siempre digo lo mismo últimamente, que capítulo, que capítulo, pues es que que capítulo Nakama, cada capítulo es que capítulo, pues cojones, que voy a decir, vaya mierda de capítulo, pues no voy a decir eso, que capítulo. Buenas días Nakama, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1028. Capítulo, pues con sucesos inesperados, nada nuevo dentro de nuestra querida serie, con apariciones de personajes que nos encantan, con power-ups, para gente un poco polémicos, para otros no tanto, ya lo analizaremos durante el capítulo, pero que desde luego da mucho que hablar, que teorizar y que confirma Nakamas teorías que yo y me imagino que otros Nakamas habíamos comentado. Me encantaría que os suscribierais Nakamas para apoyar al Tito Quinto en toda esta aventura, para seguir creciendo, ya somos 147.000, Nakamas, no queda nada, tenemos que cerrar el año con 150.000, es obligatorio, me lo ha pedido Oda. Y una vez dicho eso, Nakamas, podemos empezar con la review. Antes de empezar con el propio capítulo, hay un coloreado, que bueno, pues que tampoco tiene nada de especial, podemos ver que son Nami y Usopp jugando a videojuegos, y detrás, el resto de los Muigwaras, siendo representados por juegos clásicos, pues como Mario, como Donkey Kong, como Zelda, y bueno, pues juegos varios, ¿vale? ¿Alguna pista? Pues bueno, realmente lo único que creo que se puede sacar de ahí, es lo que me llamó la atención reaccionando al propio capítulo, y fue pues que en Usopp vemos que la gafita pone 800. Lo único que se puede interpretar de ahí es que esa va a ser o la recompensa al salir de Wano, o lo que yo creo, y es más lógico, la recompensa al final de la aventura de Usopp, es decir, al final de todo, la última recompensa, ya sabéis que yo creo que quedan dos recompensas, una después de Wano, donde teoricé que Usopp llegará a 400 millones, y la de después de Laftail, cuando ya Luffy se vuelva el rey de los piratas, y antes de enfrentar al gobierno mundial, que será la última subida donde Usopp, pues según esta teoría del coloreado y demás, podría subir de 400 a 800. Da comienzo el capítulo con lo que yo personalmente creo que es la situación más interesante de todas, algo poco habitual en One Piece, puesto que normalmente el hype y lo bombazo siempre está al final del capítulo, pues en este caso Nakamas está al principio, o eso es lo que yo interpreto, y vemos que están en la sala de invitados el CP0, que ya sabemos que está ahí en Onigashima, escondiditos y muy tranquilitos, hablando por Dende Mushi con alguien. Los que están aquí en la sala de invitados están confirmando a los del otro lado del Dende Mushi, que efectivamente el nuevo dragón que ha aparecido es aliado de Mugiwara, es decir, que es enemigo de Kaido. Sin embargo, vemos que todavía no son conscientes, no saben que resulta ser Momonosuke. El miembro del CP0 pregunta cuál es la razón por la cual el otro personaje le ha llamado en una situación tan extraña, y es que dicen que tienen órdenes desde arriba, ¿vale? Entendemos, el CP0 pocos pueden tener arriba, ¿vale? Los tenrubitos sí que están por encima, pero obviamente la orden que voy a informar ahora no se la ha podido dar un tenrubito, es decir, se la ha dado muy posiblemente el Gorosei. Dicen que tienen órdenes desde arriba de que en el poco probable e hipotetiquísimo caso de que Kaido se ha derrotado, cosa que todos sabemos que va a pasar, el CP0 debe de tomar el poder de Wano para hacerlo un miembro aliado al gobierno mundial, Nakamas. Y esto, bueno, pues en el capítulo impacta porque se ve una flota de barcos que se están dirigiendo hacia Wano, es decir, Nakamas, como os comenté, está la situación clara. Después de Kaido viene el gobierno mundial, viene el CP0, y entiendo yo que vendrá más Cyperpool, vendrá gente poderosa, no necesariamente de la marina, sino del gobierno mundial, vendrá gente poderosa y la que se va a armar después de Kaido es aún más gorda. Pero claro, es que esto tiene mucho trasfondo simbólico, Nakamas, y es que os dais cuenta de que el gobierno quiere apoderarse de Wano, algo que no ha conseguido nunca. Por eso mismo el país de Wano, el clan Kousuki, cerró sus fronteras, se aisló del mundo entero para que no pasara lo que va a pasar después de derrotar a Kaido. Obviamente el gobierno mundial esperemos que no se apodere de Wano, sino que Luffy lo nombrará su territorio. Pero claro, si después de derrotar a Kaido viene el gobierno mundial, Luffy y los demás no van a poder hacer nada, van a estar todos reventados. Entonces hay dos opciones. O que efectivamente el gobierno mundial se apodera de Wano hasta la recta final, donde ya se liberaría, que sería un caso catastrófico, pero un plot twist increíble y que en parte molaría verlo. O por otro lado, que alguien externo ayude a Luffy, a Momonosuke y compañía, a evitar que el gobierno invada a Wano. Y es la opción que yo más probable veo. ¿Y quién tendría que ayudar? Pues sería Sanks. No hay otra opción, Nakamas. O el ejército revolucionario, que tiene pinta de que tras el Riberi están en ciertos problemas. O Sanks. Pero bueno, dejando estas teorías al lado, confirmamos que el gobierno, como bien os dije hace muchísimo tiempo, después de Kaido, puede ser que sea el siguiente enemigo, están ya rodeando Wano. Me alegro de haber acertado esto, tío. Y la persona al otro lado del Dendemushi le pregunta que cuál es la situación actual, a lo que el miembro del CP0 de Onigashima le responde que se está poniendo muy interesante, que anteriormente eran, espera, no recuerdo números, 30.000 contra 5.400, y actualmente son 12.000 contra 8.000. Es decir, había una ventaja abrumadora de la tripulación de los Piratas Bestia, que ahora se está igualando bastante. Y de repente mencionan que hay otra misión, ¿vale? Que aparte de la de invadir Wano, hay otra misión muy importante. Y aquí es cuando ya vemos quién es el personaje que está hablando al otro lado. Y es Nakamas posiblemente el miembro más fuerte del CP0. Rob Luchi. Y además no viene con una noticia sencillita de, oye, tenéis que matar al Shogun. No, 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 nada de eso. Nada de matar a Orochi ni nada por el estilo. Hay que capturar una vez más, Nakamas, a Nico Robin. Vuelve al ciclo, Nakamas. La situación vuelve a ser la de Water 7. Hay una nueva misión que ya se vivió en su momento. Vamos a ver la versión 2.0. El gobierno mundial no está tranquilo. Sigue yendo a por Nico Robin. Saben que los Mugiwaras están en Wano, en Onigashima. Y pase lo que pase, gane Kaido, gane Luffy, gane lo que sea. El gobierno tiene la misión de volver a capturar a Nico Robin. La cosa se está poniendo ya muy tensa y vemos que Oda está enfocándonos ya en la guerra final. ¿Os dais cuenta, no? Está empezando a dejar un poquito a los Yonkou para este arco y tal vez para el siguiente como mucho. Pero ya está metiendo la presencia del gobierno mundial, del CP0. Está dando importancia a los que van a ser los enemigos finales de One Piece. Lo está metiendo poco a poco. Y esta situación termina pues con ese comentario. Básicamente, Nakamas, que el gobierno se está dirigiendo hacia Wano en caso de que derroten a Kaido. Se van a apoderar de Wano, cosa que bueno, yo ya os he dicho que creo que no va a pasar. Porque aparecerá un segundo personaje importante, o Dragon o Sans. Y por otro lado, van a por Nico Robin. Las cosas están que arden. Además, nos presentan de nuevo a Rob Luchi. Que Luchi es uno de esos personajes como Doflamingo. Que básicamente, cuando aparece, todo el mundo calla. Todo el mundo calla y todo el mundo escucha. Porque saben que van a decir algo importante. Doflamingo, Sans, Rob Luchi. Ese tipo de personajes valen oro. Bueno, seguimos con el capítulo y en este caso estamos fuera de Onigashima. Estamos con Momonosuke volando en la situación un poco chunga actualmente. Porque Momo tiene que crear nubes de fuego, como nos ha explicado Yamato en el anterior capítulo. Para evitar que Onigashima caiga sobre la capital de las flores. ¿Qué pasa? Estamos viendo que ya han ideado un plan, ¿vale? Mientras Momo intenta hacer eso, que de momento le están saliendo pedos de fuego en vez de nubes. Yamato ha decidido alejarse de Momonosuke para hacer otra misión. Y es que en caso de que Momo no sea capaz de hacerlo, para evitar que Onigashima sea una bomba, como bien dijo Yamato en el anterior capítulo, va a intentar deshacerse de toda la pólvora, de todos los armamentos posibles para que en caso de que caiga, pues Onigashima no sea una puta bomba nuclear. Y aquí es donde vemos a Yamato primero en forma híbrida, escalando a Onigashima y en cuanto consigue llegar hasta arriba del todo, para ir a por la pólvora y demás, se convierte en su forma zona mitológica completa. Si hay algún coloreado os lo habré puesto por aquí, si no os habré puesto guarramente la imagen del manga, en plan provisional poco borrosa. Sea lo que sea, aquí lo tenéis, Nakamas, un diseño brutal. Transmite paz. O sea, a diferencia de la forma híbrida que es como salvaje, la forma completa a mí en lo personal me transmite paz. Y ya vamos con lo último del capítulo, pero ni mucho menos, menos importante. Y es que al igual que en el anterior capítulo estaban King contra Zoro enfrentándose, en este caso tenemos a la otra calamidad y al otro ala del rey de los piratas. En este caso tenemos a Queen contra Sanji en un combate muy interesante también. Y es que vemos que Queen, en su forma híbrida, por cierto, está insistiendo en que Sanji use el right suit, ¿vale? Es decir, el aparato del germa. Que vemos que solamente lo ha utilizado en ocasiones un poco de extrema necesidad. Es decir, si Sanji no se encuentra en una situación extrema, no lo va a utilizar porque sabe de quién viene. Sabe quién lo ha fabricado y Sanji no quiere tener ninguna clase de relación con los minismogues ni con el germa. Y aún así Queen le insiste, le insiste y Sanji dice que ni muerto va a utilizar eso. Que, bueno, es curioso porque ya lo ha utilizado varias veces, pero en este caso Sanji está siendo fiel a sus ideales. Dice que no quiere utilizarlo solamente en un caso extremo y que no lo va a utilizar. Entonces aquí es cuando la situación se vuelve, ya empieza a complicarse, ¿vale? Queen hace un ataque, un hiperrayo, un kamehameha, un algo, ¿vale? Que Sanji consigue esquivar, activa el dayable jambe y le mete una patada bastante poderosa a Queen en toda la tripa, en toda la tripa, en el estómago. Que a cualquier enemigo promedio lo hubiera reventadísimo. ¿Qué pasa? Queen es una calamidad, está en forma híbrida, es un personaje muy poderoso y lo único que consigue es arrastrarle para atrás. Obviamente le habrá hecho un poco de daño, pero ni mucho menos lo ha tumbado. Solamente le ha echado para atrás, se ríe y se convierte en su forma completa de dinosaurio. Queen le dice que va a demostrar cuál es el verdadero poder de un dinosaurio. Pero esos animales tan poderosos que vivieron hace cien y ciento y pico millones de años también en el mundo de One Piece, curioso. Y vemos que se pone en una postura bastante extraña que yo en el directo aquí ya dije, cuidado. Oda nos ha salido con un eliceratops, ¿vale? Oda nos ha salido con un triceratops que puede mover el cuello y hacer cosas raras y volar, ¿vale? O sea, yo ya tras esta postura me espero cualquier cosa y efectivamente Nakamas, esperaos cualquier cosa porque de repente Queen desprende su cabeza y su cuello del cuerpo. Es que no entiendo nada. Y como si fuera una serpiente, literalmente el cuello alargado del branquiosaurio, enrolla a Sanji, pero lo enrolla de una manera muy dura. Y es que dice que incluso los mejores usuarios de haki de armadura no son capaces de sobrevivir al aplastamiento que le está haciendo ahora mismo. Y es que se ha enrollado como una boa constrictor prácticamente que está reventando todos los huesos de Sanji. Obviamente está en problemas. Y le explica que aunque realmente solamente sea un branquiosaurio, que como él también es científico, ha añadido a la otra parte del cuerpo restante, es decir, a lo que no es el cuello y la cabeza, le ha añadido algo que lo llama Brachio Launcher, un nombre muy de Frankie, por cierto, que es un misil mega superdestructivo. Y que cuando menciona el nombre Brachio Launcher, pues que dispara. ¿Qué pasa? Que ha mencionado el nombre. Entonces ya podéis imaginaros qué pasa. Coge y le dispara, pero le dispara a Quinn, porque claro, no estaba enfocando a Sanji para que recibiese el ataque. O sea, estaba ahí enrollando a Sanji, dice la palabra Brachio Launcher, ¡pum! Y le revienta a Quinn. Obviamente no le hace tanto daño, pero es gracioso. De repente, mira al Brachio Launcher y le dice, Oye imbécil, no dije que lo usaras, solamente dije cómo funciona el Brachio Launcher. Y claro, vuelve a mencionarlo. Entonces vuelve a disparar, ¿vale? Es que es ridículo. Y bueno, ya pues una no, pero con dos veces disparado, pues Quinn le hace un poco de daño y suelta a Sanji, ¿vale? ¿Qué pasa? Que vemos un Sanji que impacta, que acojona, ¿vale? Porque está roto por todos los lados. O sea, parece un zombie de Thriller Bark. Y recordemos cómo Sanji desde hace un par de capítulos estaba insistiendo en que sentía algo extraño en su cuerpo, que no sabía qué era, pero que estaba notando algo. Y yo me estaba preocupando porque creía que era algo malo. Y sin embargo, pues bueno, parece ser que era algo bueno. Y es que el gen del germa, ese factor linaje que Jutsu modificó en todos los Binesmoke, y entre ellos en Sanji, pues bueno, que Sanji parecía un humano normal que no le había afectado, pero no es así. Eso extraño que sentía es que le estaba empezando a despertar esa modificación genética que le hicieron de pequeño, ¿vale? Entonces, a raíz de eso, vemos que el cuerpo destruidísimo de Sanji, que no está ni para pelear, literalmente, empieza a arreglarse automáticamente. Es decir, lo mismo que tienen sus hermanos. Ahora entraremos en si esto es un power up injustificado, si es polémico, si no lo es, ¿vale? Primero terminamos con el capítulo, que queda muy poco, y analizamos. Vemos que Sanji está sorprendido de que le está pasando eso, de que se está arreglando como sus hermanos. A lo que de repente vemos que Queen vuelve a su forma híbrida, coge su espada, y está a punto de cortarle la cabeza a Sanji. Todo el mundo dice, Sanji, cuidado. Y de repente resulta que Sanji recibe el golpe en todo el cuello, pero no le corta la cabeza, sino que la espada se rompe. Y vemos a Sanji con una cara bastante... a mí me gusta mucho su cara, y piensa, me niego a convertirme en un monstruo como ellos. Cosa, pues, bueno, en la que se ha convertido. Y vemos que Sanji, o sea, que Queen, perdón, se queda flipando de que acaba de romper la espada de Queen. Con esto se cierra el capítulo, y bueno, me gustaría, pues, intentar explicar por qué yo creo que no es un power up injustificado, por qué de repente sale de la manga así porque sí. Sanji en todo momento ha sido un humano modificado. En todo momento, lo explican. No dicen que a Sanji le hicieron bullying y no le modificaron, mientras que a los demás sí, sino que le hicieron bullying a Sanji, sus hermanos y su padre, porque no conseguía despertarlo, porque parecía un humano normal, simplemente tardó en despertar ese poder. Obviamente, yo creo que hubiera sido más poético, más bonito y más romántico que en ningún momento lo hubiera conseguido despertar y que le hiciera diferente de los demás hermanos. Eso a mí me parecería más bonito, y es así. Sin embargo, que de repente haya despertado esto no es un caso injustificado, no es algo que Odas haya inventado, porque sí. Desde Whole Cake llevan metiendo caña con que Sanji es un humano modificado. En algún momento podía despertar ese poder. Y ha sido ahora. Al igual que el Haki, se despierta, sobre todo el Haki potente, el poderoso, se despierta en momentos críticos, seguramente el factor linaje y el cambio genético que ha tenido Sanji también se despierta en momentos críticos. ¿Y qué momento más crítico que enfrentar a una puta calamidad mientras te ha roto todos los huesos y no podéis ni pelear? Pues creo que es un momento interesante para despertarlo, ¿no? Para que el factor linaje haga lo suyo. Y así ha sido. Entonces, para mí, Nakamas creo que no es algo injustificado, no creo que sea un guionazo. Y bueno, ya sabéis que yo, por mucho que me guste One Piece, cuando veo algo que no está bien o que no me gusta, yo lo digo. No tengo ningún problema en decirlo. Y de hecho, ya os he dicho. Preferiría que no lo hubiera despertado nunca y que siguiera como un humano normal toda la vida, diferenciándose de los Binesmoke. Pero no ha sido el caso y ya está. No está mal, es algo que Oda había preparado para que pasase. Me gustaría saber vosotros qué opináis ahí abajo en los comentarios, Nakamas, para, pues sin más, para debatir un poquito vuestra opinión, si está justificado, si no, si sobra, si no sobra, si os hubiera gustado al igual que a mí, que no lo hubiera despertado. Pero ya os digo que aunque lo haya despertado lo veo justificado. Y nada más, mis queridos Nakamasuelis. Muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más en el canal del Tito V, gozando de la review del capítulo, en este caso, 1028. Si os ha gustado, me encantaría que os suscribierais, como siempre os digo, para apoyarme. Regaladme un likecito si os ha gustado el vídeo también. Y nada más, nos vemos prontito con mucho más contenido. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!